Viendo vuelvo a ser el de antes Todos buscamos estar bien Comerciantes y no los que van de Ver correr sangre Si Dios nos salve como Troya Barter Tú no me educaste Putrefacción de carne por todas partes Tengo mi puño izquierdo cerdo Para explicar que yo soy Kikop No soy un gangster Más que frases pa' pensar Y te mereces más de un par Ya que llegaste tarde Soñamos con libertad En mi mundo es una acción Solo se muere una vez Admirando la destrucción Desequilibrados por el alcohol Yo vi a Dios en tus ojos Y todo fue distinto Y siempre espero que sea septiembre Y siempre llegas tarde Y con la misma gente Entonces comprendí que somos grandes Que me parezco a ti Pero pensamos diferente Hasta que la carne ya no sirva Baila Cuerpos esperan que la próxima víctima caiga Pero tú es parte del ser Ya empezamos a saberlo Entiendes ya no llores para convencer Voy a morir pero no en el fondo de este agujero Y miran que se ha convertido el segundero Cada vez en superficie Cada vez más están cavando Se tumba con las manos Voy a morir pero no en el fondo de este agujero Y mira que se ha convertido el segundero Y mira que se ha convertido el segundero Y mira que se ha convertido el sinkskol Y mira que se haya convertido el utero La camujero Y se les crearon Gracias por ver el video.